La información viene desde Alto Paraná, señoras y señores, tenemos, gracias a la gente que nos avisa, violento asalto en el kilómetro 4 de Ciudad del Este, aparentemente cuatro delincuentes fuertemente armados, noticia en curso. Buen día, comisario Osvaldo Ábalos, gracias por atendernos. Buen día, señora Mabel, acá las órdenes. Bueno, cuéntenos, por favor, qué es lo que saben, nos están reportando directo desde la zona y nos dicen que ha sido muy violento, que estaban fuertemente armados. ¿Qué se llevaron, comisario? Bueno, a las 7 menos 5 aproximadamente, cuatro sujetos bien armados, con chaleco antibalas, armas largas, ingresaron en una casa comercial que se llama Casa de los Julones. Inclusive bajaron con un mazo en mano y comenzaron a pedir dónde está la caja fuerte, dónde está la caja fuerte, ¿verdad? Bueno, buscaron, buscaron y no encontraron la caja fuerte, aparentemente, pero había una caja fuerte, pero no había gran cantidad de dinero, según la encargada, la señora. Entonces procedieron a golpearle a la cajera y se llevaron lo que había el dinero en la caja, que era 510 mil guaraní. Pero en todo momento actuaron con mucha violencia, buscando la caja fuerte, cosa que no fue encontrada, ¿verdad? Y en ese momento comenzaron a actuar con gran violencia. Luego huyeron del lugar en un automóvil Volkswagen Croft, hasta la zona del barrio San José, donde procedieron a incinerar el vehículo y transbordaron en una camioneta furgón de color negro, con la gente de investigaciones, ya en coordinación con el Ministerio Público. Estamos recabando todas las evidencias necesarias a fin de tratar de individualizar. Usaban tapabocas, tenían también cubrecabezas, así como esos abrigos que ellos tienen. Y en todo momento el objetivo principal fue el dinero. Consultado con la dueña, la administradora del local, me manifestaron también a la personal de la comisaría cuarta, que gran cantidad de dinero no se tenía. O sea, ellos manejaban probablemente una información errónea. Y le pregunto, ¿se puede saber si eran paraguayos o brasileños, comisario? Según las manifestaciones de uno de los testigos que está en el lugar, aparentemente todos son paraguayos, según la forma de hablar que tenían. Sí que también lo que manifestaron siempre fue que actuaban con mucha violencia y tenían armas largas. Y se notan en las imágenes que ustedes tienen también que poseen chaleco antibalas. O sea, era un grupo criminal bien equipado. Totalmente. Si usted dice que estaban con chaleco antibalas y todo, estamos hablando de un grupo criminal bien armado, era bien organizado. Este es el propio crimen organizado, comisario. Sí, así es. ¿Circuito de cámaras por la zona que puedan ayudar más a identificarlo? Sí, tenemos Mabel. Justamente en el lugar donde está abandonado tenemos gente vecino que nos ayudaron ya y tenemos imágenes de un furgón negro que aparentemente ellos transbordaron ahí, bien planificado, porque prácticamente desde el lugar del hecho hasta el lugar de la quema no hay más de dos mil metros. O sea, conocen bien la zona ellos acá en Alto Paraná y se fue a una zona donde no hay casa. Pero había una cámara que tenemos ubicada y tenemos las imágenes ya para apoyo de los investigadores y nos estamos ya prácticamente preparándonos para hacer todos los trabajos. Por eso es que siempre nosotros recomendamos acá a los comerciantes, yo no sé si ellos se iban a buscar pago de aguinaldo o justamente el recaudar el dinero de los recaudados, pero lo que tratamos de hablar siempre con la gente, los comerciantes, que no manejen volumen de dinero muy grande, que traten, inclusive que pidan los movimientos de los brindados para trasladar su dinero y el pago de aguinaldo principalmente tratar de realizar con tarjeta, con depósito y no manejar ellos dinero en sus locales porque es muy grande Ciudad del Este y a veces no podemos estar en todas partes, pero tratamos de mantener siempre los puntos claves para nosotros acá en Alto Paraná porque el movimiento de dinero es muy grande acá, Mabel. Me imagino. La consulta, por la hora no había todavía clientes, aquello pudo haber terminado mal, comisario. ¿Estaban dispuestos a matar o a morir estos que entraron? Sí, así es porque se nota que tenían dos armas largas automáticas y los otros tenían armas cotas. Y por lo visto que manejaban la información, porque ni bien se abrió el local, son las 6.55 más o menos, ellos ya ingresaron al local violentamente por la entrada principal. O sea que manejaban informaciones. Sí, pero información equivocada por lo que estamos entendiendo, o algo se atrasó, o no llegó, o les pasaron mal, ¿verdad? ¿Habrán pensado? ¿Cuánto es lo que lograron llevar algo y cuánto? 510.000 guaraníes llevaron de la cajera y de la entrada principal porque buscaban la caja fuerte y no llegaron a ubicar la caja fuerte. Y aparte de eso, la manifestación de la propietaria es que no hay la gran cantidad de dinero en la caja fuerte. Bueno, obviamente por 510.000 guaraníes no iban a hacer este movimiento. ¿No era eso lo que estaban buscando? No, 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 no creo. Buscaban una gran cantidad de dinero porque vinieron equipados todos con mazo, con todos los elementos que vinieron. Los que les pasaban la información se equivocaban pensando que iba a haber un monto grande en la caja fuerte, pero no se tenía eso. Pero eso, como siempre le digo a mis personales, ahora tenemos que estar más preparados que nunca porque estamos a fin de año y con este equipo peligroso que tenemos acá, son cuatro. Probablemente son cinco, Mabel, porque uno quedó en el vehículo. Me imagino. Y están buscando plata, así que van a tener que reforzar probablemente más todavía. Y se puede descartar, digo, por el pelo, el recorte y eso, ¿parecían gente entrenada o parecían Sheisha, Beita o Iraí que agarra un arma y se va? ¿O parecía gente entrenada? No parece, no parece muy entrenado, Mabel. Es decir, porque se nota la forma que ingresan, la forma que caminaban, inclusive no se notaba por tal vez por los recortes, ¿verdad? Porque tienen todo, escucha, tapabocas, pero aparentemente son delincuentes porque no son, por la forma de caminar y la forma de ingresar, no son tan entrenados. Entiendo. Le agradezco muchísimo, comisario. Un abrazo enorme y gracias por el tiempo y la paciencia para explicarnos. Un abrazo, señor. ¡Gracias!